Hola, bienvenidos. Estamos en nuestros estudios aquí en el Teatro Felipe Godínez, donde hoy les vamos a hablar de literatura. Hemos invitado a un autor moguereño porque el próximo lunes se presenta en el Claustro de San Francisco su libro, gracias a una iniciativa de la Taberna del Libro y apoyada por la Fundación Municipal de Cultura. Tenemos en nuestros estudios a Peter Redwhite. Bienvenido. Muchas gracias. Ha presentado recientemente un libro titulado El precio que pagas y lo vas a hacer aquí en Moguer. Sí, eso es. Bueno, Peter es en verdad Pablo Sánchez García, él es ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, es hijo de profesores de toda la vida del Instituto Juan Ramón Jiménez, de nuestra querida Matilde y de nuestro incombustible Paco Sánchez. Eso es. Y antes que nada, me gustaría saber por qué lo de Peter Redwhite. Pues lo de Peter sí que es real en el sentido de que todo el mundo que me conoce me llama Peter, porque la historia viene de que a mi hermano Juan le gustaba Peter Pan cuando iba a nacer y se empeñó en que iban a hacer Peter Pan y se quedó en Peter. Y Redwhite simplemente por los colores del Sevilla Fútbol Club, que es mi equipo de fútbol preferido. Les decía que es hijo de estos dos profesores del Instituto Juan Ramón Jiménez, después te preguntaré por ellos, pero ¿qué nos cuentas en este libro que se llama El precio que pagas? Pues es un trayecto en tren desde Huelva hasta Madrid, en el Albia que todos casi conocemos aquí en Moguer, en el que un poco lo que va sucediendo en ese viaje de ficción y la música que va escuchando el protagonista pues le hace evocar tales recuerdos, películas, libros, etc. Y bueno, un poco es curioso pues cómo se mezclan ficción y no ficción en el sentido de que los recuerdos que evoca son reales en el sentido de que han pasado a mí, pero la historia es más bien un marco inventado para que me permite hablar de temas que me son pertinentes. ¿Autobiográfico podríamos decir? En parte sí, en parte no, es decir, está entre ensayo y novela, porque es como una especie de no ficción, de ensayo, pero la historia que es lo que le permite que la poción avance, pues es ficticia. También me fui inventando cosas para que me hacían que la cosa avanzara. ¿Y cómo surge la idea de poner en marcha esta historia? Pues un poco, siempre me gustó escribir pequeños artículos de no ficción, de posts, así en blogs y tal, y un poco pues pensé que dándoles un marco, una historia inventada, pues podría hablar de temas que me interesan y de la manera en la que quería hablar. Una excusa, prácticamente. Bueno, es lo que hace que avance un poco todo, sí. Y en ese libro me hablas del trayecto entre Huelva, lo que es todo el trayecto hasta Madrid, probablemente cualquier día, de cualquier año, de esos que acudías a la universidad, en la capital. ¿Qué hay de Moguer en ese libro, Peter? Pues hay bastante, o sea, sí que menciono a amigos muy queridos aquí del pueblo, sí que tengo recuerdos del instituto, sí que en el fondo pues toda la narración es un regreso a casa, y bueno, pues es después del regreso a casa pues como vuelvo a Madrid, digamos. Entonces sí que hay mucho de Moguer, de la familia, de los amigos, y de lo que significó un poco la relación con, de cada uno de los que nos vamos, pero siempre estamos un poco volviendo a casa, pues que significa más nosotros nuestro pueblo, nuestra localidad natal. La atracción de Moguer después de irnos, ¿no? Sí, hay bastante de eso, sí. Bien, hay literatura, hay música, hay cine en este libro que, si me permitís, puedo enseñaros esta portada. Peter Redwide, con prólogo de Elliot Murphy, del que hablaremos también, el precio que pagas. Hay todo esto, literatura, música y cine, que no escapan de tu profesión como teleco. Bueno, sí que es cierto que, bueno, en principio es un poco contradictorio que haya estudiado una carrera tan de ciencias, entre comillas. Tan técnica, además. Tan técnica en la palabra, exacto, siendo de letras, entre comillas, todo lo que... Pero a mí siempre me... una de las cosas que hago en este libro es conectar cosas que en principio no tienen mucho que ver, que es lo que se refiere Elliot Murphy en el prólogo, como las conexiones entre elementos que en principio... Y es uno de los atractivos del libro, ¿no? También un poco como intento que todo fluya, cosas que en principio no están muy relacionadas, ¿no? Sí, es una de las cosas que quería hacer aquí. Además tiene un prólogo de, como decimos, del cantante Elliot Murphy. También hay referencia a tus gustos por Bruce Sprinting o también por Leonard Cohen. Sí. ¿Cuál es la relación y qué hace o qué dice este prólogo de este libro de Murphy? Sí, pues Elliot Murphy, así brevemente, pues en los 70 lo etiquetaron como el nuevo Bob Dylan. Tuvo cuatro discos etiquetados como clásicos, con grandes discográficas. Y bueno, pues digamos que tengo una relación personal con él muy curiosa de amistad y la verdad es que en este texto, en el precio que pagas, lo que va escuchando el protagonista por los auriculares, que como bien decías, el músico de Leonard Cohen, el propio Elliot, Bruce Sprinting o Neil Young, pues también determina sus recuerdos y lo que evoca, o sea, está todo un poco conectado. Todo relacionado, ¿no? Sí, un poco, pues lo que va escuchando por los auriculares y las pequeñas cosas que suceden en el tren es lo que le hace acudir a tal recuerdo concreto o hablar de tal libro, tal canción o tal película. El precio que pagas, además, es el título de una canción de Bruce Sprinting. Exacto, sí, bueno, que no voy a desvelar más porque está más relacionado con el final que la novela, aunque la historia no sea un elemento tan importante, pero sí que tiene importancia, que no lo voy a desvelar, pero sí el precio que pagas hace referencia a la canción de Bruce Sprinting, de Price You Pay, o sea, que sí que tiene peso en la historia, lógicamente. Bueno, pues en este libro también hemos encontrado una dedicatoria a tus padres, es difícil, bueno, pues hablar de tu relación íntima, personal, en una entrevista como esta, pero que son para ti, Matilde y Paco, para nosotros los que hemos estudiado con ellos, sin duda, bueno, pues son unas personas muy queridas por los moguereños y moguereñas, por todos los estudiantes que hemos pasado por el instituto, pero para ti, como hijo, Peter, ¿qué son? Pues bueno, aparte de una relación padre-hijo con la que puede tener todo el mundo con sus padres y sus madres, y en este caso, pues muy buena y fluida, y ahora que con la situación de la pandemia, pues paso más tiempo en casa, que es lo que lo hacía en los últimos años, pues sí que es algo muy especial, pero como comentabas, pues para mí es un poco lo que supone para todos los moguereños, cuando voy por la calle y siempre me dicen, pues tu madre me dio clase, o tu padre me dio clase, o discuten si te gusta más tu padre o tu madre, pues ese tipo de muestras de cariño, pues un poco pueden hacer pensar en lo que suponen para mí, pues mis padres, los valores que me han inculcado y todo este mundo, pues de referencias culturales, libros, etc. Te dio clase tu madre, ¿tu padre te dio clase? Sí, también, mi madre me dio geografía en tercero eso y mi padre, pues creo que fue ética en cuarto, y filosofía en primero y segundo de bachillerato. Y te hacemos la pregunta, ¿con quién te quedas? Pues como para muchos moguereños es una cuestión sin resolver. Bueno, también aparece otro profesor que para muchos, por ejemplo para mí, también supuso mucho por el paso por el instituto, que es Manolo Várez, que está en la contrapartada con otros críticos. Pues, ¿qué ha supuesto para ti que Manolo Várez también esté en tu libro? Sí, pues un poco este comentario que hace en la contrapartada de Manolo Várez, que además la editorial Berenice lo ha resaltado mucho, como en negro, digamos, entre otros críticos. Pues Manolo Várez me ayudó mucho a apostar por este texto, es decir, yo se lo dejé leer antes de publicarlo, cuando aún no lo había mandado a ningún sitio, y su feedback, como les dicen ahora, su crítica, pues me ayudó mucho a confiar en este texto y a apostar por él. O sea que sí que, y siempre, pues lógicamente, cuando me dio clase en primero de bachillerato, pues también fue una figura de referencia. Peter es un joven con 33 años que estudió en el Instituto Juan Ramón Jiménez, que veo que además en este libro hay mucha referencia a su adolescencia y a su pueblo moguer, y luego a su vida de universitario. Sí. Al final todo queda en eso, ¿no? Sí, un poco, pues creo que hablo con cariño tanto de mi etapa en moguer, que bueno, que sigue activa, porque estoy aquí, vengo muchísimo y sí que mantengo muy buenos amigos, incluso en un pasaje del texto, pues hablo de mi relación con personas concretas, que siguen siendo amigos muy queridos. Y a la vez, pues toda esa etapa universitaria, pues también se recuerda con cariño y las vueltas a casa y un poco, pues como todo el mundo ha estudiado fuera, pues forma parte de lo que somos hoy en día. Peter, ¿tienes más libros publicados? Sí, en 2013 publiqué Cortos americanos, que fue mi primera obra, bueno, aún no me planteaba ni publicar ni nada por el estilo, y en ese libro que es de historias muy, muy breves, de a veces menos de una página, y en ese caso me llevé la acción muy lejos a América, una América ficticia en el sentido de que nunca he estado allí, pero un poco en la América que yo imagino por todas las películas clásicas, libros, cuadros que todos conocemos, y la música de estos autores que comentaba, de Spreefty, Neil Young, Cohen, etc. Pues digamos que es un ejercicio de, en vez de ambientar la acción en sitios que me son conocidos, pues de llevarme la acción muy lejos, pero un poco que esos hechos que aficionaba representasen sentimientos que yo había tenido o que quizá todos hayamos tenido, que es lo que pretende uno cuando escribe de que la cosa trascienda un poco. Bueno, este libro que tenemos aquí sobre la mesa, el precio que paga, se va a presentar el lunes en el claustro de San Francisco, en un acto que se inicia a las seis de la tarde. Sabemos que con el tema de la pandemia y la COVID, bueno, pues el aforo es limitado. Si no pudieran estar contigo en esta presentación, ¿dónde podemos conseguir el libro? Pues este libro, como la editorial Berenice del Grupo Almuzara, pues tiene muy buena distribución, está disponible en casi todas las librerías de nuestro país o se pueden cargar, y además aquí en Moguer, pues lógicamente la taberna del libro está disponible, y además por los canales habituales de Amazon, Esna, Casa del Libro, etc. O sea que sí que es una editorial muy fuerte que ha apostado por este texto, y desde aquí pues también quería agradecer a Javier Ortega, el editor, pues la apuesta que ha hecho por este texto en concreto. Más agradecimientos que tengas que hacer y que puedas aprovechar, bueno, pues en esta entrevista para hacer públicamente. Pues sí, de hecho, en principio he pensado en poner una página de agradecimientos al final del libro, porque al ser un texto un poco biográfico, autobiográfico en un sentido, pues lógicamente hay muchos amigos, muchos profesores, muchas personas que han influido, y que aparezcan o no sus nombres directamente en el texto, pues sí que quería acordarme de todos ellos, y no quiero mencionar nombres concretos porque es lo típico de que siempre se olvida, pero hay mucha gente que de manera explícita o implícita está en este libro, si es cierto. Y por último, para terminar, Peter, ¿qué buscas en definitiva con este libro? ¿Qué te gustaría que quedara una vez que termináramos de pasar a la última página? ¿Qué te gustaría que quedara en el lector? Pues me gusta que haya muchas formas de acercarse al texto, en el sentido de que a lo mejor gente que son buenos lectores, pero no tan técnicos en cuanto a literatura, pues que le guste la sensación general o otro tipo de gente que se acerca desde un punto de vista más técnico o que resalten tal o cual elemento como críticos, o sea, pero en el fondo creo que como toda obra artística, lo que uno pretende es que algo muy personal se convierta para algunas personas en algo que han sentido, que han experimentado o que les diga algo, compartan con mis referencias culturales o sepan o no quién soy, un poco pues que hagan suyo este texto que de pretender algo, pues pretendía que acudiendo a elementos muy personales que pueden o no decir algo al lector, pero que diese igual en el sentido como de la misma manera en que uno lee la historia del tesoro, la isla del tesoro, quiero decir, de Stevenson y no sepamos nada de piratas, pero nos da igual que no lo sepamos tal o cual término náutico, pues aquí un poco como que todo esto diese un poco igual y que lo que transmite el libro esté ahí y compartamos este mundo al que yo hago referencia de canciones, películas, etc. Muy bien, pues Peter, muchísimas gracias por haber estado contigo. Gracias a vosotros por la oportunidad y a todos los agentes del ayuntamiento por darme la oportunidad de estar aquí. Y ya lo saben, vamos a tener la oportunidad de conocer todos los detalles de esta historia y además de poder leer esta obra, El precio que pagas, a una presentación que se va a hacer oficial aquí en Moguer, en el pueblo de Peter, en este municipio, el lunes a partir de las 6 de la tarde en el clastro de San Francisco al que todos y todas están invitados. Exacto. Muchísimas gracias, Peter. Muchas gracias, Rosa. Un placer. Un placer.